San Lorenzo vive horas de renovación. Con la llegada de Ricardo Caruso Lombardi obtuvo cuatro de los seis puntos en disputa. El ciclón parece encaminarse de esta forma a cumplir el objetivo de mantener la categoría. Como es una característica en su trabajo, el entrenador comenzó con los sorteos de electrodomésticos en caso de cumplir los objetivos. En esta oportunidad le tocó el turno a un LCD y a una computadora. Claro está que en caso de que San Lorenzo mantenga la categoría, el premio deberá ser otro. Contame un poco eso, cómo viene el tema de los sorteos, de los premios. Hoy hay sorteo. Sí, ganamos un partido. Es una fiesta. Pero bueno, eso es lindo, por lo menos. Para incentivar un poquito al plantel, para que la pasen bien. Y aparte que creo que es una cosa que por ahí me ha dado resultado en otros equipos. Entonces por ahí, bueno, si se pueden, se sienten contentos. La mangan lo que tiene más plata. Pero digo, ¿influye de verdad eso en lo anímico en el jugador? ¿Hay una motivación extra también, aparte de lo que renovaste el plantel vos? Lo único que me pidieron fueron los premios cuando tenía el partido. Tenía el partido y en vez de abrazarse, viste que yo, en el SD 40, en vez de 32. Si recién terminó el partido, no importa, pero uno de 40, no, 32. Y estaba después, habíamos dicho la notebook. Pero bueno, por lo menos se sienten bien, les gusta, qué sé yo. O sea, todo lo que le venga bien a ellos, bienvenido, sí. ¿Hay un premio grande ya pensado en caso de que salgan de todo? No me comprometas. No, yo me imagino que vos no sos un improvisado, algo habrás pensado. Por lo menos lo tenés ahí en la gatera diciendo, vamos por acá o por acá. Siempre tengo algo en la cabeza. ¿Puede adelantar algo? No, mucho más de lo que hago habitualmente. Tampoco le he regalado un departamento de 5 ambientes. Sí, pero algo arriba de 4 ruedas. Eso puede ser. ¿Podemos hacer un llamado para alguna marca por ahí de autos o algo que diga, che, atento porque si se zafa de todo. El que quiera, seguro, cualquiera. Renault, Peugeot, Volkswagen, que venga. Suzuki, lo que venga, lo que venga. Kia, ¿no? Tanto algún chino que tenga una casa de auto y lo quiera... Y vamos después en las notas con la gorrita. Los chinos hacen de todo. Le metemos gorritas. Sí, le meto gorritas a lo que quieras. Si me da el auto, mientras no metes a un supermercado con ruedas, después ya me quedo tranquilo. Es bueno porque hay diversión. Hoy en el vestuario fue muy lindo después de la práctica. Tener televisores, computadoras y eso es bueno porque hoy fíjate que ganó uno de reserva que hace poco subió y entonces te motiva muchísimo. La alegría en el plantel. Los cinco minutos que pasamos ahí fueron muy buenos y obviamente que, fíjate, ganamos el domingo. Ya para la otra semana tenemos otro televisor y eso es bueno. Así que, que nada, lindo, lindo porque te divierte y también cuando se gana lo presionamos a él para que los pague y entonces la presión es mutua, digamos. Él nos presiona para ganar y nosotros lo presionamos para que pague los premios. Yo le metí un poquito de presión en cámara. Le dije, escúchame, los muchachos, si cumplen el objetivo, cuatro ruedas. Aunque sea esa sí, no la pongas en tu bolsillo. Yo le dije, vamos a buscar algún canje, pero que vengan las cuatro ruedas. Eh, podría ser, como te digo. De a poquito, pero hay que salir y bueno. Si después llegamos algo le ponemos acá. Ah, sí, la última que te hago y te dejo ir que te están esperando. ¿Sentís que ahora sí se puede cumplir el objetivo de esta forma, con este estado anímico, con este nivel, con esta renovación? Yo creo que de esta manera San Lorenzo va a salir de todo. No nos tenemos que desesperar y no tenemos que creer que ya estamos afuera. Pero tranquilo y partido tras partido y jugando como si juegan los últimos dos, creo que sí.